Soy muy chévere, soy muy loca, soy muy alegre, me gusta como soy. Mi nombre es Lady Medellín, tengo 14 años y soy de aquí, Bogotá. La música es pasión, amor, es como si cambiara el mundo. Es todo para mí. Un aplauso, familia, por favor. A mí, Lady nunca me habían traído una serenata y mucho menos en un piano rosado. Quiero decirte que me siento halagado. Cuéntame quiénes te acompañan por aquí, tu papito, tu mamá. Para que me acompañen mamá, mi hermana, mi papá y mi profesor de música. ¿Qué tal es esta alumna? Ella brilla por luz propia. ¿Qué tal el registro? Perfecto. Tengo un voz a Ron. De hecho, me decía la Chakirita. No es que cante así como ella, que hace unos vibratos así, no. Mi voz, lo que soy. ¿Cuáles son tus expectativas en La Voz Kids? Si paso, seguir avanzando y estudiar mucho las canciones. Y si no paso, pues seguir con mis sueños, no importa. Después de un proceso tan arduo, de tantas fases, llegar a este momento es un orgullo. A donde ha llegado Lady es grande para nosotros. Pase lo que pase, ya es triunfadora. ¿Te gusta bailar o algún deporte? Me gusta mucho el fútbol. Y bueno, vamos a jugar. Por aquí, por favor. Acabas de jugar un gran partido, pero ahora vas a jugar el partido más importante. Así que te vas directamente para el diamante de las estrellas. A golear a Andrés Cepeda, a Maluma y a Fanny Lu. Llegar hasta aquí es espectacular. Vamos a mandarle toda la suerte a Lady con un besote. Vamos a mandar un besote. ¡Muah! 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 No te creo, amor! No me digas todo lo que piensas, no lo digas no. Solo dime cuándo me deseas, ay, de corazón, no. No No me digas Yo no quiero ser tan bonita en tu conexión Yo no soy muñeca que no opina Esa no soy yo Pero si tú estás hablando en serio Yo te escucho amor Y te pongo a ver por un tiempo Es mi condición Por eso, niña, no me des No No me digas No No te creo, no ¡Bravo! ¡Qué linda! ¿Cómo te llamas? Me llamo Lady Medellín Oye, qué nombre tan lindo Tienes nombre artístico y todo ya Sí, tienes voz de artista, tienes presencia de artista, actitud de artista, manejo del público de artista ¿Qué más le podemos pedir a esta niña, por favor? Entonces, déjame trabajar contigo, por favor, dame ese honor, yo quiero, muero de ganas Ay gorda, eres hermosa Dime cómo empezaste a cantar, ¿cómo te has formado? Yo estuve en el colegio con mis profesoras así, sencillamente Y gracias a Dios ¿Y te has presentado en una tarima con público y todo? Sí, sí En el colegio Sí, en el colegio, presentaciones y me ha ido súper bien, gracias a Dios Hay una cosa, y es cuando uno canta muy bien, que está maravilloso Otra cosa es encantar como lo haces tú, involucra a la gente en lo que uno está haciendo No sólo con esa voz carismática y linda que tienes, sino con esa sonrisa Y yo no me quiero imaginar cómo va a ser ese crecimiento tuyo Y me encantaría compartirlo contigo, porque realmente tienes un futuro hermoso y me encantaría hacerlo contigo No, 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 ¿me vas a dejar hablar? Fanny, ¿puedo? ¿puedo hablar? Sí Por favor, un momentico, sí Te voy a decir una cosa Maluma, ¿qué haces ahí sentado? Todo va a ser atraposo, Maluma No, no, ahora quita la camiseta ¿Me haces un abrazo, por favor? Claro Cuando yo acepté venir a ser el jurado de La Voz Kids, era porque yo estaba esperando artistas como tú Con ese encanto, con esa magia, con esa chispa, con la naturaleza Y princesa, pues, dame la oportunidad No te vale, no te vale Sí, mami Uy, Dios Gracias, gracias, muchísimas gracias Ahora te toca escoger Difícil decisión, definitivamente Pero... Andrés, eres espectacular, me encanta tu voz Ya, ya sé para dónde vamos Genial Fanny, cantas espectacular, eres hermosa también, me encanta tu voz Malumata, me encantas muy bien, me encanta tu música, la amo En serio, amo tu música, amo el reggaeton, o sea, lo amo todas las canciones, o sea, amo la música definitivamente Bueno, pues, mi decisión, es que yo me voy con... Fanny Lu Gracias por tus... lindas esperanzas ¡Buenas mujeres! ¡Buenas mujeres! Fui hasta allá No, eres hermoso y todo, pero... No, no, listo, muchas gracias Es un privilegio para mí, poder darte la mano y dejar esas huellas contigo, las huellas de tus inicios, que definitivamente marcan lo que será tu carrera, así que qué bonito estar contigo, qué bonito que estés en el equipo Fanny Lu, de 120 años ¡chama, amor! Canta hermosa, cuídate ¡Dios mío! Gracias, Dios mío ¡Dios mío! Pamí eres hermosa, te lo mereces, tú sabes que la tienes toda Muchísimas gracias. Me siento muy orgullosa. Mil y mil gracias. Gracias, hija, por esta noche.